Anunció Sergio Massa que va a romper con la incompatibilidad de la pensión de la persona con discapacidad en el ámbito laboral, que además va a permitir que no pierdan el Incluir Salud. Obviamente ya mandó y lo van a reglamentar. ¿Qué es eso? Nosotros estábamos planteando que una persona que tiene una pensión por discapacidad no puede vivir. Pero a su vez, si quiere o le dan la oportunidad de tener un trabajo en blanco, ya sea en cualquier ámbito, privado o estatal, se le suspende la pensión. Cuando se le suspende la pensión, se le suspende también el Incluir Salud. ¿Qué es el Incluir Salud? Que es la pata de la prioridad de todas las situaciones que necesita para esa discapacidad una persona, ya sea una silla rueda, el remedio, un sinfín de cosas. Con este proyecto que nosotros presentamos, rompemos esa incompatibilidad. ¿Qué dice el proyecto? Que una persona que, por ejemplo, si entra a la Municipalidad de Turinán, va a tener el sueldo a la Municipalidad de Turinán sin dejar o que se le suspenda la pensión por discapacidad. E inclusive sin perder ningún beneficio que tenga la pensión con discapacidad. La discusión que planteamos nosotros es que una persona con discapacidad, si no vive en un entorno familiar o el día que se queda sola esa persona, no tiene cómo salir adelante, no tiene cómo progresar o crecer en un ámbito de hoy. Y además, pierde las posibilidades que le da. Porque no es lo mismo una persona con discapacidad, con ACEP, como funciona ACEP, que perdían de incluir salud, que le brinda oportunidades para fortalecer todo su lazo de recuperación y rehabilitación. Entonces, bueno, eso lo anunció Massa. Nosotros lo habíamos hecho como proyecto. Se lo presentamos a la Dirección de Discapacidad de la Nación hace, creo que fue fines de julio, antes de las pasos nacionales. Y la verdad que fue increíble porque vino la máxima autoridad de discapacidad, nos acompañó en el acto, lo hicimos en el Colegio Farmacéutico de Mendoza. Ayer uno de los chicos, creo que fue el Gonzalo Navarro, que hizo una publicación, la subió. El proyecto que presentó a Bairro, bueno, ya lo tomó Sergio y no solo lo tomó, sino que ya lo hizo como una decisión política del Ejecutivo para basar. Esto es clave y esto lo sabemos quienes trabajamos en el territorio y entendemos qué pasa verdaderamente con una familia con discapacidad. Hay muchos que no saben de muchas de estas cosas porque verdaderamente no conocen lo que pasa en el hábitat, en la casa de cada una de las familias, ¿no? Pero la verdad que son cosas importantes y que también esto tiene que ver el ANSES porque esa pensión por discapacidad que genera y se termina el ANSES y hoy le va a permitir, van a generar una herramienta administrativa que permita que no sea incompatible tener la pensión por discapacidad y un trabajo registrado. ¡Gracias!